¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es 29 de septiembre, vamos a tener grandes actividades, además de los descuentos importantes que tenemos siempre. ¿A quiénes van a tener invitados para ese día? Comentas un poquito para que también la gente venga. Claro, vamos a tener en realidad una serie de actividades, vamos a tener shows infantiles, talleres, el concurso de karaoke, el sorteo de electrodomésticos, refrigeradoras, lavadoras, cocinas y la presentación de Pelo de Ambrosio, un cantante bastante querido en la ciudad. ¿Y todas las marcas están para ese día con descuento? Sí, participan todas las categorías del centro comercial, moda, calzado, entretenimiento, gastronomía y con importantes descuentos que van hasta el 70% de descuento. Fijate con que pone, estamos con Celi, Celi, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. ¿Ustedes un poquito más sobre el día del shopping? Bueno chicos, muy buenas tardes, gracias por venir y realmente estamos muy motivados porque el día sábado tenemos el día del shopping, es un día bastante estratégico, es una iniciativa que está emprendiendo la cepa a nivel nacional, en la cual ustedes van a poder venir y encontrar infinidad de descuentos. Vamos a tener descuentos desde el 2x1 hasta el 70% de descuento. En todo el grupo Falabella a nivel nacional estamos poniéndole bastantes descuentos y adicionalmente recordando de que ese día vamos a tener horario extendido hasta las 11 de la noche y adicionalmente del horario extendido que vamos a tener, vamos a tener una infinidad por ejemplo de presentaciones. Va a estar llegando S. Oliva desde Lima para presentarnos su nuevo disco, lanzarlo en conjunto con todo el público huancaino y adicionalmente vamos a presentar al grupo Ganador de Guerra de Bandas que ha sido un concurso de aquí de Huancayo. Vamos a cerrar con broche de oro con Jantu y vamos a estar atendiendo hasta las 11 de la noche. Por favor vengan todos ustedes que los esperamos con los brazos abiertos y adicionalmente recuerden, no tenemos restricciones para descuentos solo con esta tarjeta o con la otra tarjeta. Puede venir el público huancaino y puede pagar en efectivo y se va a llevar una infinidad de sorpresas porque recuerden que Open Plaza tiene áreas de esparcimiento, tenemos la zona landia, tenemos nuestra área de piscina, tenemos juegos que realmente puedes venir con tu niño, puedes venir con el novio, con la enamorada, vienes con el papá, con el abuelito y ese día vas a disfrutar un show de primer nivel porque nos estamos entrando en ti y de manera gratuita. ¿A qué hora abren la tienda? Porque yo desde que abren voy a hacer mis compras. Bueno, como siempre nuestra atención es desde las 9 de la mañana y estamos atendiendo hasta las 11 de la noche. Entonces recuerden que si sales tarde del trabajo tienes que acercarte a Open Plaza para hacer efectivo todos estos descuentos. La invitada ya está hecha para todos ustedes, en realidad para hacer nuestras compras. Tú también Daniel, ¿te animas o no te animas? ¿Cuántos descuentazos? Obvio que sí, ahora todos nos hemos animado ya porque solo una vez al año. En realidad en Open Plaza venimos ya involucrándonos desde los descuentos una vez al mes, tenemos ventas nocturnas, ventas que realmente ayudan a motivar bastante el dinamismo de la economía aquí en Huancayo. Sin embargo, esta fecha es clave y especial porque realmente vamos a tirar la casa por la ventana. El shopping pone. El día del shopping pone y Open Plaza pone. Huancayo pone. El día del shopping, Open Plaza y Huancayo pone.